¡Suscríbete al canal! 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 Ya esta, me da tanto miedo. Si wey. Ese dia me trague 4 4 este... quesadillas wey por aca si. Mi papa se trago 2 y un pedacito de una. Yo me trague 4. Dice mi papa no Kevin. Nada mas encargame lo que vayas a querer. Y yo te lo traigo. Si wey. No asi estan chidos si wey porque este... no estan barato. Pero no mames wey tragas un chingo. Y hay unos que estan caros. Hay unos que estan como a 8 o 9 pesos. Pero son 2 por 1. Y pues te conviene. Exactamente si wey. Si wey. Me acuerdo una vez que trague tanto. Que hasta me enferme. No mames. Si wey. Me comi 16 años. Pero de eso de tortilla ya normal. Y una... La primera orden que era de 8 si me la comi doble. Ya la otra no me la comi normal wey. Y me trague 2 cocas de 600. Y despues fui por un... Que? Por un... Un garrabanada de pizza. Como lo vamos. Su madre todavia te cumplo. Si wey. Y dije si. No Kevin me esta saliendo muy caro. Me sale mas barato este... Irse ahi comer al parque que aqui. Si wey. Si wey. Si wey. Si wey. Y ahi me enferme no se que medio. Me empezo a doler la cabeza. Y hubiera visto en el carro wey. No. Estaba su... Desde el dia que le iba a dar a vomitar al conductor. Si wey. Todavia el traqueteo del carro wey. Si wey no. Man. Si. 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 Estuve platicando con el compa Luni allá en Colombia, un saludo por cierto camarada, estaba conversando sobre frutas y algunas plantas que hay en mi zona, lo que es Veracruz, región Papaluapa, y el vato me estaba comentando sobre sus frutas y todo lo que hay en su país, en la zona donde él está, y decidí entonces hacer un video de algunas frutas y algunas plantas que conocemos aquí en esta zona, y que tal vez ustedes por allá, Centroamérica, todo lo que es sur, tal vez los conozcan por otro nombre, entonces se me hizo interesante, y por ahí estarán viendo videos, tal vez el siguiente sea sobre eso, videos sobre plantas y frutas, que aquí les llamamos de una forma y tal vez allá los conocen de otra forma. Un día que verán a Kevin trabajando, que se dice trabajando, que nunca trabaja. Hay que desquitar el pelo. A veces te veo más nalgón de lo normal. ¿Qué te haces cuando tu mamá no está en tu casa? ¿Ejercicio? A Kevin está así, nadie lo quiere, pero cuando esté mamado, ya todo el mundo lo va a querer. La gente que andamos, hoy es uno de esos días en que no me preocupa en nada, a veces que cuando andas bien, pero estás relajado. Dice Kevin que de qué me voy a preocupar, que no tengo nada que preocuparme, pero hoy es un día de esos chidos. Se le lleva a Victor o no 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 le lleva a Victor. No, ni madre. No, tenemos una conversación pendiente tú y yo. Que asato madre. Estamos pasando de la dieta. En medio de dieta está y el taco, y el tortilla, y el tamales, y el todo. Ayúdenme a hacer el espacio mejor para el agua. Toma. 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 El reencuentro es César, platíquame César dónde estabas? En Culiacán, Sinaloa Qué perro eres, y qué hacía por allá César? Estaba vacacionando Jugar jugador, ir a la escuela Qué hacía con tu carnal? Nada Lo de siempre Por qué te fuiste César? Pues porque mi mamá ya estaba harta de los mosquitos De todo, de la humatana Pues sí César Aquí, para el que no conozca César Conoce la flota de aquí de la tienda Nuestro vecino de barrio César Estuvo un tiempo en Sinaloa Que allá vive su abuela y allá nació Y ahí está César Saluda, a quién quieres mandar saludos César? Pues a todos los que me conozcan Jajajaja Te voy a hacer famoso pa Cuéntanos tu triste historia De Tegua El famoso pollero de Novara El 22 El 22 Creo era Del 22, 24 Del año pasado? No, era como del 14 Creo, porque yo era del 20 y tanto Me dice que yo me copié Nada Yo no subí nada Yo no subí nada No, yo no subí nada Subí video No, no, ya sé eso Eso no, si ya Una pinche Cumbia O una salsa ¡Cumbia I la I like i I like her Iike her I like her too She my girl She my boo She my type She's so cute I want her and I want her too